Tú me juraste que quererme, quererme, quererme Tú me juraste que quererme, quererme No pasaron dos, tres días Te alegres, te alegres, te alegres En una copa de vino Quisiera, quisiera Ven, ven, ven Ven para matarme Matarte Ven, ven, ven Ven, ven Ojos azules No llores No llores No llores Llorarás cuando me vaya, me vaya, cuando remedio que no haya. En una copa de vino quisiera, quisiera tomar veneno, veneno para matarme, matarte. Veneno para olvidarte, veneno para olvidarte. Veneno, veneno para olvidarte. Veneno para matarte.